El nació en cuno humilde, trabajador y sincero Trabajador y sincero, para él está primero El amigo que la mujer, pero en cuestión de querer Sabe darse por entero, tiene un cantar de esquilguero Se llama José Reina Y vino de Buenos Aires, para cantar la milonga Para cantar la milonga, el tango de meta y ponga Con su voz sentimental, le cantan a la arrabal A la pebeta al gavión, lo bautizaron Juan Carlos Y su apellido, El Rodón Voy a cantar la milonga, aquellas almas perdidas Aquellas almas perdidas, las que trajeran su vida Por el frío boulevard, para ellas es mi cantar Para el pobre, para el rico, para el gamín y el mendigo Y para el ciego a robar Para cantar este verso, pido silencio señores Pido silencio señores, porque hoy le llevé flores A mi viejita querida, y mientras en el mundo viva Yo jamás la olvidaré, le curo sobre su tumba Que hoy más que nunca lloré Hoy más que nunca lloré Hoy más que nunca lloré Horadís Y tú ¡Gracias!